como yo les decía, Atomi es el plan de vida, o sea, Atomi es mi plan de vida, y como es mi plan de vida, yo construyo mi negocio, digamos que tengo que hacer tradicional para vivir, pero Atomi es el que yo construyo como mi plan A, o sea yo vivo de mi negocio ahorita mientras llega la compañía, y yo sé que los que están en México tienen que estar haciendo su trabajo, su negocio tradicional pero mi invitación es a que tú tengas tu negocio tradicional mientras que obviamente esto se da, pero que construyas Atomi como tu plan A o sea, tiene que ser el plan A y tiene que ser el plan B y tiene que ser el plan C o sea, hay una parte que a mí me gusta mucho, un libro que se llama Piensa y hágase rico, que es cuando uno quema las naves, esa historia de unos soldados que se van a una batalla y pues llega como el general, el comandante llegan a una isla, mejor dicho y tenía que combatir y les dice mire tenemos que ganar o ganar entonces para que no perdieran no les diera miedo el que hizo venían en una embarcación y quemaron las embarcaciones o sea, dijeron la única manera de salir vivos de acá es ganando ganando esta guerra porque de lo contrario no lo vamos a poder lograr o sea, no vamos a salir vivos de esto entonces, ¿cuál es mi invitación? que ustedes quemen las naves o sea, llegamos a Atomi y vamos a hacer Atomi sí o sí no es que a ver cómo me va no es que es que no gané plática al mes no es que no he generado dinero en dos meses no es que no he generado en tres meses no, 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 no esa mentalidad no la puedes tener quemaste las naves ¿y qué significa quemar las naves? ir construyendo ir construyendo ir construyendo todos los días se tienes que poner una meta todos los días a mí algo que sí me encanta y es que y es como el ejemplo del avión si tú no le pones velocidad al negocio si tú no porque hay gente que a veces nosotros nos decimos no, es que yo voy a mi ritmo ¿cuál es tu ritmo? o sea, no sé o sea, lo bueno de Atomi es que tú puedes llegar a Imperial Master a los 90 años ¿sí? pero yo no sé cuántos de ustedes quieren lograr el Imperial para poderlo disfrutar con su familia con sus hijos con sus nietos cuántos quieren llegar y disfrutar el proceso y irlo subiendo pero disfrutar eso disfrutarlo ¿sí? no que cuando tú llegues ya se te haya acabado la vida y eso es lo que a mí me encanta de este negocio que este negocio no hay jefes aquí hay líderes aquí nadie te va a decir cómo lo hagas cómo no lo hagas te vamos a sugerir te vamos a decir hágalo de una manera y hágalo de otra de hecho yo hoy quiero compartirles una imagen perdón aquí porque esto es importante para que ustedes tengan un crecimiento adecuado tengan un crecimiento adecuado y no la vayan a embarrar voy a compartirles acá algo que quiero dejar esto es importante yo ya lo he dicho en algunos videos pero sí es importante que ustedes lo tengan claro para que ustedes puedan crecer de la mejor manera y ya que aquí hay líderes que están haciendo un trabajo excepcional pues dupliquen esto acuérdense que en las redes de en las redes de mercadeo lo que sirve es lo que uno duplica todo se va a duplicar todas esas cosas malas se van a duplicar haces cosas buenas se van a duplicar haces el trabajo bien haces un buen trabajo un trabajo excelente eso se va a duplicar entonces yo quiero que ustedes miren acá fíjense que yo bajo esto que hay una cosita por acá listo miren acá entonces están ustedes acá espéjense que esto no me dio aquí la fíjense que yo voy a esto acá un segundo listo están ustedes acá y aquí estás tú aquí está tu código estás tú acá vas aquí tú a abrir tu línea izquierda y línea derecha ¿cierto? entonces miren lo que pasa con algunas personas que he visto que están haciendo esto y después eso les va a pesar les va a pesar porque no van a tener un orden y no van a crecer como ustedes quieren crecer entonces está la persona acá y acuérdate que tú vas a ingresar a dos personas estás tú acá voy a colocar aquí estás tú ¿sí? y tú vas a colocar a tú la primera persona que tú registras con tu código el sistema te lo va a poner aquí al lado izquierdo o si tú estás registrado y a veces por ejemplo como pasas que yo registro a una persona y ya le estoy poniendo personas por derrame entonces va a tener personitas acá va a empezar a llegar personas acá pero bueno digamos que tú arrancaste que estás arrancando colocas tu primera persona acá y la persona también lo que hacen es que colocan otra con su código y se les abre automáticamente acá aquí llega su persona número uno y aquí su persona número dos pero ¿qué es lo que sucede? y es que muchas personas están haciendo esta estructura y no es la correcta ¿la correcta cuál es? hacer una fila india así vas colocando vas colocando vas colocando vas colocando vas colocando vas colocando entonces digamos que él dio la visión y ya tiene aquí una gente en su línea en su parte izquierda que se ve así cuando él abre entonces él abre su otra persona y él empieza a trabajar también acá y él empieza a hacer su equipo acá ¿sí? él mismo lo hizo la persona tuvo la visión se conecta al sistema y empieza a hacer el negocio y tú vas colocando aquí también en tu línea vas colocando en fila india así vas colocando vas colocando uno debajo del otro ¿cómo hace eso? tú te escribiste acá este da un código ahora con el código este coloco a esta persona me queda acá esta persona me va a dar un código ahora esta persona la coloco acá no con el mismo código porque si no me abriría otra línea acá ya les voy a comentar cuál es el error garrafal que están colocando algunos entonces tú vas haciendo esto ¿y por qué vas haciendo esto? porque si tú haces esto mira a todas las personas que se van a beneficiar mira que estas personas hasta ahora van a empezar el negocio o no lo han visto todavía muy bien entonces ¿qué va a pasar? que cuando tú ingresas acá a esta persona tú le puedes mandar un pantallazo a esta persona que tú ingresaste acá y que estaba apagadita y tú le dices oiga ya entraste a tu back office mira tienes 100 personas de aquí ya tienes 100 personas acá todas las personas que tú vas metiendo acá le benefician a todos ¿sí? se benefician todos los que están acá arriba lo mismo acá tú vas colocando y vas beneficiando a todas las personas entonces el que es líder que por acá resultó alguien que es líder listo esa persona llega abre su otra línea y así vas teniendo una organización saludable una organización que se duplique que tenga bien su estructura pero hay gente que no le gusta seguir parámetros que no le gusta conectarse al sistema que piensan que se la saben todas y lo bueno de esto es que realmente en las redes de mercadeo lo bonito es uno también hacer caso porque ya hay personas que lo están haciendo y ya han tenido resultados y es mejor hacerlo así ¿qué pasa? que cuando hay gente que dice no yo lo quiero hacer a mi estilo entonces miren lo que hacen las personas ingresan una persona acá ingresan la otra persona acá ahora a esta le colocan dos entonces colocan acá otra acá y dos acá listo a esta también le colocan dos acá acá miren y entonces perdón yo voy silenciando acá y acá le colocan a este dos miren ustedes han hecho el trabajo que ustedes le colocan dos a todos y a este le colocan dos acá y acá miren lo que va pasando y a este dos y dos y a este dos y dos y así se la pasan voy a hacer una cosa primero no vas a tener un crecimiento realmente esta gente que no está trabajando porque tú le estás haciendo todos realmente tú nunca le vas a poder decir a este oiga mire mire que mire su back office porque tú estás haciendo de a dos a cada uno de a dos y no hay una profundidad no no va a haber algo aquí donde todos se beneficien donde todos donde tú le puedes mandar un pantalón y decirle mire todos se están beneficiando con un derrame con una línea porque tú te estás poniendo a hacer de a dos y eso se te va a volver una cosa que de a dos y eso cuando tú te vas a dar cuenta eso es una organización toda así toda así donde no está nadie conectado al sistema donde no se están desarrollando bien y vas a tener problemas porque las personas perdón del silencio acá las personas no va a haber una duplicación no se están conectando al sistema tú les estás haciendo el trabajo y ellos no van a desarrollar su liderazgo o sea tú a todas estas personas van a quedar muchos solitos ellos van a quedar solitos porque tú no vas a poder ayudarlos a todos tú no vas a poder hacerle línea de este 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 tú no vas a poder hacerle así a todo el mundo y va a llegar un momento en el cual tú te vas a cansar porque tú te vas a dar cuenta que aquí no hay un dinamismo que no se están moviendo tantos puntos porque no se está conectando nadie al sistema ni nada y no vas a despertar muchos líderes que se han despertado y se los digo porque yo tengo la experiencia, porque yo he despertado líderes con un derrame grande, entonces va a haber mucha gente solita por ahí abandonada, gente que quedó toda la vida sola por ahí, solita entonces la invitación es a que ustedes hagan la estructura como debe ser, que no le maten el liderazgo a todas estas personas la mejor manera de ayudar es haciendo como yo te decía, venga les borro aquí para que ustedes van entendiendo nuevamente la mejor manera de ayudar es cuando tú armas tus dos líneas y vas creciendo en la manera correcta y así vas a despertarlos y los vas a ayudar y el que quiera trabajar va a abrir su, perdón que es que alguien abrió acá entonces miren acuérdate, estás tú acá estás tú ya con tu equipo y Dalí por favor no, mantén cerrado tu tu micrófono, entonces acuérdate toda tu línea va a ir en profundidad va a ir en profundidad toda toda toda, ¿por qué? porque así tú le ayudas a todos a todo el mundo porque el que aquí el que tú le abriste aquí la línea que quedó aquí si tú le abriste la línea acá esta persona quedó solita esta persona ya no se va a beneficiar con todo esto ya no se beneficia esas personas ya no se benefician porque entonces te tocaría a ti hacerlo, no cada persona si aquí hay un líder que él dice oiga, chévere él abre su línea y empieza a duplicar también y él empieza a hacer lo mismo y va teniendo una organización lo mismo acá igual, igual es para que ustedes me entiendan el principio si ustedes hacen esto de la manera correcta ustedes van a tener un crecimiento ordenado un crecimiento explosivo van a despertar a muchos líderes mucha gente que no creía en las redes de mercadeo cuando tú le digas oiga papá tiene mil personas debajo en su línea izquierda quieres generar dinero eso ya te está moviendo muchos puntos claro que sí ¿qué tengo que hacer? abre tu línea derecha entonces la persona abre su línea derecha y empieza a hacer esto y cuando empieza a generar puntos acá empieza a cobrar cheques porque empieza a hacer ciclos y ciclos y ciclos y ciclos me hago entender ahora sí levantaron la mano le doy la pregunta a la persona que levantó la mano ¿ya le ibas a decir algo que has abierto el micrófono? sí y adelante hola Andrés buenas noches buenas noches ¿cómo estás? bien gracias a Dios creciendo con Atomi muy bien muy bien excelente pues yo pues Andrés una pregunta yo llevo mi red o sea meto uno y otro en la otra patica o sea o sea tú vas haciendo uno acá otro acá ¿cierto? ajá sí uno acá otro acá uno acá no hay vas bien vas bien porque vos estás mantiendo un equilibrio y vas pues no quiero hacer desórdenes sea sea que todo lo lleve así y ¿qué pasa si yo me voy así y no pasa nada que baje bien abajo ¿no? y así en esa forma no pasa nada tú puedes tener muchos es que ¿qué va a pasar así? que tú vas a despertar muchos líderes y cuando tú veas tu organización mucha gente ya va a tener también organizaciones grandes y a su vez otros grandes y así sucesivamente pero ha ido creciendo porque ellos han ido abriendo sus estructuras ellos mismos no tú tú no les puedes hacer el trabajo porque tú lo que haces al intentar hacerles el trabajo les vas a dañar su liderazgo les vas a matar su liderazgo o sea es como cuando uno no le enseña a pescar a sus hijos sino todo el tiempo les da el pez el pez el pez el pez va a llegar un momento en el cual ellos no van a tener las capacidades para poder hacer las cosas en la vida lo mismo pasa acá tú les ayudas tú les enseñas a pescar tú ya les tienes casi el 50% del trabajo de hecho cuando tienen la línea de rame pero ellos tienen que hacer lo que les corresponde hacer pero es que ellos tienen que abrir las dos paticas también las dos piernas ¿cierto? no, no, no porque cuando hay una línea acá ellos abren abren cuando colocan con su código el sistema les abre la línea derecha si hay gente sola digamos que aquí está en este momento que hay gente que hay gente que está en un rinconcito porque está solita por allá porque no le tocó derrame porque se hizo esas estructuras mal hechas como yo les digo porque a veces se abre tanto o sea que perdón Andrés sea que que si yo estoy haciendo una pierna a un lado y otra entonces yo les estoy ayudando a ellos no porque tú estás haciendo tus dos líneas ¿cierto? que son tu equipo no, no estás haciendo tu trabajo ¿no? sí, porque a todas nos toca el trabajo a todos exacto o sea aquí estás tú y tú lo que vas a hacer es mantener tú tienes que tener tu equipo binario ¿no? y tú lo que vas haciendo es colocando estas son tus dos líneas y vas colocando izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda vas manteniendo un equilibrio que aquí de pronto tienes un derrame y tienes muchos 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 entonces aquí vas manteniendo el equilibrio vas llegando vas manteniendo sí es la mejor forma ¿cierto? es la mejor forma así es así ok Héctor ¿ibas a decir algo? sí si quisiera aportarte ahí a este tema este este es un sistema binario por expansión donde el mismo sistema casi que nos da la el permiso nos da la 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 gran ventaja casi que de convertirlo en un uninivel ¿no? no sé si de pronto comprendan ese texto el texto es sencillo cuando hacemos el ejercicio que es la mejor dinámica que nos presenta Andrés perfecto ¿qué es lo que yo estoy haciendo? estoy construyendo una línea vitalicia casi de por vida de apalancamiento para cada una de estas personas que ingresen y el que ingresa prácticamente recibe para que cuando duplique él él sí o sí va a tener que empezar a hacer lo suyo su izquierda su derecha extrema 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 entonces pero mira pero mira esa esa persona si ustedes lo ven pues ya ya tiene un brazo construido entonces prácticamente se le convirtió en un uninivel o sea va y trabaja involuntario hace su izquierda su derecha su izquierda su derecha en sus extremos y prácticamente le están dejando el legado a la persona que va a tener que hacer lo mismo y cada uno está haciendo es un uninivel ¿si ves? entonces ni siquiera es un binario mira la potencia y la fortaleza que tiene el sistema y como nos lo da siempre y cuando lo trabajemos así si yo hago lo contrario o sea me vuelvo tozudo me quiero volver el hiper líder el gran fuerte y voy y le construyo a cada uno debajo de cada uno me vuelvo esclavo de cada uno y resulta que al final pues ya no tengo que construir dos líneas o quizás una sola sino que resulto construyendo 36 26 no sé entre más le baje pues más se le va expandiendo y se le convierte en una cosa complejísima complejísima casi casi inmanejable ¿por qué? porque le quitó la responsabilidad le quitó la capacidad de liderar a la persona sino que le hizo el trabajo a los de arriba pero los de abajo entonces se le convierte en un problema aquí como lo estamos enseñando yo quiero mostrar acá un error garrafal de un trabajo mal estructurado porque es mucho trabajo de una persona que está acá arriba mira esta persona que no voy a poner el nombre sino para que ustedes vean esta persona que no voy a poner acá miren lo que está pasando miren esto él esta persona ingresa sus dos personas acá dos personas ¿listo? ¿qué debió haber hecho él? hacer una línea acá una línea acá ¿me van a entender? y empezará a bajar pero miren lo que pasó él empezó a hacer esto dos acá uno acá sí y a este le puso dos listo le puso dos a este le puso dos A éste le puso dos. Es un desgastante y no está ayudando a nadie, porque toda esta gentecita acá está muerta. Todos estos están muertos, muertos, todos, todos. Esta vaina ahí no tiene nada. ¿Qué es lo que le hubiera podido hacer? Poner todos estos en fila india. Imagínate cómo estaría la organización de él, con todos estos acá, bien organizado. Y reapalancando a la gente. Exacto. Y mira acá, todos acá. Imagínense cómo sería su estructura y el trabajo, cómo lo tendría hecho. Aquí realmente no está haciendo absolutamente nada. Y eso yo te lo digo de corazón. ¿Por qué nosotros presentamos esto? Porque esto es una escuela. La gente que se conecta al sistema es importante que tenga claro que lo tiene que hacer de la mejor manera. Porque si no, pues va a pasar todas estas cosas que están pasando. Y es una pena porque es un trabajo que puede ser, que en vez de ser muy productivo, te puedes gastar. Y en vez de tú poder lograr tus sueños, vas a terminar quizás tirando la toalla por no haber hecho las cosas, conectarse al sistema y hacer las cosas obedientemente. ¿Alguien tiene dudas sobre esto? ¿Cómo se puede reparar una organización así? Hay gente que me va a preguntar. Listo. Yo la tengo así. ¿Qué tengo que hacer? Listo. Ya aquí no puedes hacer nada. A ellos, intentarlos conectar a un sistema a todos estos para ver si ellos empiezan a mover sus líneas. ¿Cierto? A todos estos. A todos estos que están aquí. Intentar que ellos pongan sus líneas. ¿Pero qué vas a poder tú? Tú necesitas tomar toda tu línea acá izquierda, toda esta línea, toda esta línea, y irte para acá en profundidad, en profundidad hasta el infinito acá abajo. ¿Sí? Y acá vas a tomar cualquiera de estas líneas. Puede ser esta, o puede ser esta, y te vas a ir en profundidad. Esa. Que sería esta la mejor, porque es la del derrame. Sí, sí. Esta, que sería la del derrame, y te vas a ir en profundidad. Van a ser esta persona que haría esto poner acá. Y ya empieza a tener una estructura donde se ayude a todo esto. Entonces, mira esto. Ya estas personas tendrían todos estos acá. Aquí nadie tiene nada. Aquí nadie tiene nada. ¿Me hago entender? ¿Entienden la dinámica? Perfecto. Excelente, Mari. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene...? Juan, de México. Juan, adelante. Hola, Andrés. No, no, me quedó todo muy claro, ¿eh? De hecho, desde el principio, este, me quedó claro, y es así como lo estamos trabajando. ¿Cómo lo ves tú ahí? ¿Cómo te parece una estructura de esta manera? O sea, ¿cómo la entiendes? Bueno, así como me la estás mostrando, como la estoy viendo, no, pues es que es mucha pérdida de tiempo. Horrible. No vas a hacer nada. Horrible. Sí, sí, sí. Nunca vas a, nunca vas a generar nada con una estructura, este, de esa manera. Exactamente. La estructura cuando llegue así, es que porque los líderes están trabajando. Cuando tú llegues a un momento de una estructura así, es porque este está abriendo su línea y viene así en profundidad. Estos también, este también, este también, este también, este también, este también, este también. O sea, eso va a ser una organización así, pero así todo, que yo le ponga todo, imposible. No sé, Héctor, ¿tú qué opinas de una estructura así? No, no, yo les voy a, no, no, ¿qué opino? Les voy a decir en realidad hoy qué pasó. Hoy, hace una hora, salió uno de mis mejores amigos de acá donde yo vivo. Trabaja en una compañía seria, él tiene un cargo serio y demás. Y me dijo Héctor, eh, vio un video. Me dijo, oye, ¿cómo así que tú ya estás presentando y haciendo esto y todo eso? Le dije, no, yo puedo subir a tu apartado. Entonces le dije, sube, 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 no hay ningún problema. Un cafecito. Él estuvo en la organización anterior conmigo y él conoce el poder de la velocidad del café. Él la conoce. Yo la conozco, vea, señores, si este producto lo sabemos manejar, no se imaginan, pero no se imaginan las bendiciones que van a llegar a todos en México, acá. Si en México no está el producto, tráetelo de Estados Unidos. Me hubieran dicho esto, esto es una cosa, 800 pesitos colombianos. O sea, estamos hablando de, de, por ahí 25 centavos de dólar. Eso es una cosa, en fin, para, para lo que puede hacer. ¿Qué pasó con mi amigo? Gran amigo, vecino, un espectáculo de persona. Y me dice Héctor, y pues yo tenía todos los productos, aquí los tengo en la mesa. Entonces me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es esto? Ya me dijo, explícame el plan. Le dije, voy a ser breve, ¿no? No me va a ser, me dijo, perfecto, entre más breve mejor. Yo ya conozco de esto, yo he estado en no sé qué, en la izquierda, en la derecha. Le dije, esto no hay ningún problema. Mira, el plan es así, tan, 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 en, creo que me demoré cinco minutos dándole el plan. Él ya está acá porque, pues, es consumidor y yo lo coloqué ahí. Le dije, pero ya tuviste tu organización. Me dijo, ¿cómo así no? Yo no he entrado a nada. Le dije, bueno, vamos a entrar. Vamos a ver tu organización. De ahí hacia abajo, en esa línea, él tiene un equipo de casi 50 personas. Más, más, mucho más, casi 60. Se fue loco. Loco. Y, pues, tocaba mandarlos toqueados. Entonces, un videíto, el video GSGS de la compañía. Ahí se demoró viéndolo ocho minutos y no paraba. Héctor, listo, ya, no me diga más. Ya, ya me fui. Ya se fue volando. ¿Por qué? Porque la historia dice que esto, el mismo sistema es colaborativo, es asociativo, que nos ayuda. Esta es la verdadera integración de la empresa colaborativa y asociativa. ¿Por qué? Porque ahí es donde la persona se le despierta el apetito y sale. Y yo le dije, mira, si tú ves este sistema, como él ya conoce más o menos de sistemas, ves este sistema. Este sistema es por expansión, es un binario por expansión. Y si tú lo analizas, te va a tocar hacer es un uninivel. Y si tú haces la regla de oro que Andrés Pavón nos está enseñando y que nos está formando y nos está educando, y dejas el legado a tu gente, cada uno progresivamente los que lleve le va a tocar hacer un uninivel. Y venga y cobre, y venga y cobre, y venga y cobre, y venga y cobre. Entonces ya se va con la cabeza. Vea, yo les puedo decir algo. Estamos en el lugar indicado, con la persona indicada. Estamos haciendo una tarea espectacular todos. Entonces, ¿quiénes de una u otra forma nos acogemos? Si hacemos lo contrario, pues no pasa nada. Sencillamente que se le va a demorar 20 años y como dice Andrés, sí, lógico, le va a dar. O sea, la compañía le va a dar. Pero a los 20 años, si tiene 60 años, pues por ahí a los 80 ya le da resultado. Igual es heredable. ¿Quién va a disfrutar? ¿Para quién trabajó? Exacto. Exactamente. Eso es, eso es. O sea, sencillamente esto no hay que llevarlo a otro nivel y nada. Yo pienso que ahí es donde está. Es que esto es tan poderoso, tan poderoso. Y hay forma de corregirlo a tiempo. Hay cómo corregirlo, sí. Ya Andrés lo explicó y esa es la forma de corregirlo. Así como lo explica. Váyase por su extrema izquierda y en su brazo derecho por su extrema izquierda. En su izquierdo por su extrema izquierda y en su derecho por su extrema izquierda. Y ahí está haciendo un trabajo perfecto. Y lo que es decidido se lo va poniendo. Eso es sencillo. Eso ya tiene, esto ya está listo. Y lo que más les puedo invitar a todos, insisto, insisto, sobremanera. Por favor, estudien, vayan y cojan su página, verifíquenla, miren los productos, miren todo. Y preguntas o dudas a la persona que lo invitó. Y si la persona que lo invitó no sabe responder, es más, le colabora un poquito porque se despierta y dice, y estas preguntas que me está haciendo, ¿por qué será? Y entonces va y le pregunta a la cabeza. Eso es el mejor ejercicio que nosotros podemos hacer. Dejémonos guiar, escuchémonos, guianza, escucha, guianza, escucha, guianza, escucha. Aquí todo es duplicación, todo es repetición. Si es guiar, 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 guiar. Miren lo que va a pasar acá. Escuchar. Miren lo que va a pasar acá, como decía Héctor, y es para que tú te des cuenta el daño que tú le hiciste a tu organización, de todas maneras, porque hiciste un daño. Pero es bueno siempre, de todas maneras, corregirlo. Y todos le hicimos el daño cuando uno no sabía esto. Pero miren esto, aquí tú vas a ir avanzando y poniendo gente, 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 gente. ¿Qué va a pasar con todos ellos? Ellos quedaron solitos. Toda esta gentecita que está por aquí, solita, 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 solita. No tiene apalancamiento. Ya no, ellos ya quedaron solitos. Todos ellos ya quedaron solitos ahí. Porque esto se va a ir acá. Acá, 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 acá. Infinitamente. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué es preferible? ¿Colocarlos todos acá? ¿O que a mí me dé pesar y decirles, no, venga y le ayudo a este y le pongo aquí una personita que quede sola acá? Me hago entender, es que está así de sencillo. O sea, yo prefiero colocar a este acá, que va a ayudar a los mil que están aquí arriba, a ponérselo aquí a uno solito y como para que se hagan compañía, ya como dicen, el cementerio ya del negocio. Porque esto ya queda como la... A menos que después este se despierte y diga, uy, empieza a hacer ese negocio, pero... Ya eso es difícil. ¿Sí me entiendes? O sea, porque si no ellos ya hubieran arrancado. Aquí la verdad, si tú te has dado cuenta en esta organización, nadie ha arrancado. El único que ha arrancado es esta persona que está haciendo esto, pero esta persona no se ha conectado al sistema, porque si se hubiera conectado al sistema, no estaría haciendo esto. Y esto uno no lo hace porque sea uno cansón. Ay, no, es que yo lo quiero hacer como yo quiero. No. Lo que pasa es que después, como tú no haces caso, o la persona no hace caso, terminas tirando la toalla y pierdes un trabajo valiosísimo porque te vas a frustrar. Porque vas a decir, pero ¿por qué mi líder gana? ¿Por qué los otros ganan? Y yo que tengo 80 mil personas y no estoy ganando. Es que, hombre, tienes 80 mil personas acá en un cementerio del negocio donde pues difícilmente algo va a pasar por ahí. Va a ser difícil. Entonces, esta parte es fundamental. Y este video que va a quedar grabado, ustedes compártanlo, utilícenlo. No se les olvide cómo hacer, no sé cómo la va a poner, cómo hacer la estructura y cómo corregir tu estructura. Algo porque esto sí, a mí me da tristeza. Porque es que realmente sé que las personas que están haciendo esto están trabajando con todas las ganas, pero no se han dejado guiar en el sentido de, hombre, corrige tu organización. Y eso es importantísimo. Andrés. Dime, adelante. Lo que pasa es que a veces uno le dice a las personas que se conecten y no hacen caso. Y uno le dice, la única manera de aprender es conectarse al sistema. Pero ellos son necios, necios. Y eso es lo que pasa. Por eso es que ese señor, si estuviera conectándose, como dices tú, él ya había arreglado eso. Y lo que ha hecho es dañarle, se dañó todas las personas allí. Exacto. Perdón, te acompaño ahí un poquito, Andrés. Y qué pena que tú, pues, tremendo líder aquí. Además, pero quiero... Increíble, dale, adelante. Quiero darte una sugerencia, María Arboleda. Y pues antes que todo, saludarte y felicitarte. ¿Correcto? Mira, la mejor forma de aprender esto y de dar este ejemplo, lo dicen todos los libros, lo dicen todos los audios, lo dicen todos los líderes. El negocio arranca desde mí. Sí. De mí hacia afuera. Así como tú estás y todos los días tú estás, vea, te lo puedo garantizar. Y créeme que no me voy a equivocar. Créeme que no me voy a equivocar. Si tú te pegas todos los días acá y si tú empiezas acá tarde que temprano y te involucras, lo que yo invito a las personas acá es a que se involucren. ¿Correcto? A que estén partícipes acá, que se tomen la palabra, que sean un poquito osados más allá de... Y dale. Eso te va a ayudar. Te va a ayudar profundamente con tu organización. Créeme, te lo garantizo. Porque la gente va a decir lo que hoy dijo mi amigo. Yo llevo aquí un mes en la compañía, con una organización ya casi de 200 en el equipo, en el trabajo. Y mi amigo le llegó un sonidito, le llegó un sonidito allá y cogió y se despertó y me dijo, Héctor, venga, ¿qué es lo que está pasando? Así funciona. Y se los voy a garantizar que así funciona. Empiezan a sonar las trompetas, los tambores y los timbales ahí y pim, pim y eso suena, eso suena. Y ahí va a llegar. O sea, no te estreses en este momento. Ya lo que está ahí y nunca perdamos el contacto con los líderes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ayudas? Es más, si no estás, no le hables del negocio. Entre más tú le digas, lo contrario. Si no, el ejemplo con nuestros hijos. En cambio, te quedas callada. O nosotros, como vimos con nuestros padres o con nuestros padres, con los abuelos, ahí está el ejemplo. Entonces, no le hables del tema. Yo no le hablo del tema a nadie que esté en la organización. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? Oye, Héctor, ¿y cómo iba el negocio? Excelente. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Ahí sí ya lo toreo. Ahí sí ya le digo, bueno, ¿cómo te pareció la plataforma? Uno ya sabe. Uno ya sabe. Uno no necesita ponerse ni a nada, ni a regañarlo, ni a decirle nada, ni a empujarlo. ¿Qué tan difícil es empujar? Yo prefiero frenar. Yo, yo prefiero frenar. Y más bien tratar de corregir ahí en el camino, que tener que estar ahí. Pero entra, pero conéctate. No, no, no. Desde que tú lo sigas haciendo y tú lo sigues haciendo. Mira, créeme que esto es una bendición. Eso sí te lo voy a garantizar. O sea, lo que uno quiere es que la gente reaccione. Así como yo reaccioné cuando me dijo la persona que me inscribió, mira, escucha los videos, métete al Zoom, todo eso. Entonces yo quiero que las personas que he inscrito también hagan eso, pero se aburren. Entonces cuando no tiene ninguna base, ahora cuando la persona le va a preguntar, no tiene, yo le digo, hombre, escucha, para que si alguien te pregunte, tengas una base. Y ellos no lo hacen. Yo en ese momento, yo siempre escucho, yo siempre escucho a Andrés por YouTube. Ya, pero no me había metido a esta sala, sino que me metía por el link de allá de México. Ya, pero yo siempre escucho a Andrés Pabón por YouTube. Siempre, siempre tengo... Tengo una pregunta. ¿Qué te llamó la atención de conectarte hoy acá? Porque el grupo, tenemos un grupo acá en Cali, y entonces me mandaron el link. Entonces yo de una, ring como Andrés Pabón, y me metí. Es por lo que ustedes me están viendo por primera vez en esa sala. Bueno, yo siempre, todos los días me conecto, o sea, al link de allá de México, de Estados Unidos, de esa gente allá. Ok. Bueno, pues qué bendición tenerte acá. Y algo fundamental es que, si tú tienes la visión, y si tú eres la líder, el equipo va a funcionar. Lo importante es saber que tú, mira, yo no me estreso por lo que la gente no quiere hacer. O sea, yo tengo un ya, usted tiene el sistema, se tiene el channel de Atomy, se tiene todo, pero el que no quiere, o sea, tú puedes llevar el caballo a tomar agua, pero tú no lo puedes obligar a que tome. Tú puedes llevar el caballo a tomar agua, pero no lo puedes obligar. Y de John Pulgarín, que estuvo acá con nosotros haciendo esa maravillosa conferencia acá en Cali, y yo aprendí eso, que uno no tiene por qué obligar, pues estar empujando a la gente y ve, conectate, mira esto. No. Y yo le dije, no, pues qué pereza. O sea, no tienen la visión. Yo ya aprendí, o sea, yo ya no tengo clara, ya la tengo clara. No es por mis cinco. Así es. Excelente, ¿no? De verdad, felicitaciones. La verdad, esto es un tema fundamental, esto es un tema principal, porque estas son las bases de tu negocio. Y tú que estás en este momento empezando, y si ya arrancaste y no lo sabías, es el momento de ponerle un orden a tu negocio. O si no, difícilmente tú vas a poder encontrar líderes, te vas a poder duplicar bien. También se ve que no está haciendo un trabajo de duplicación. La persona que está haciendo esto está haciendo todo solo. Y uno aquí no es Superman. Uno aquí necesita de verdad un equipo. Uno necesita conectarse. Uno necesita aprender de todos ustedes. Uno necesita realmente servir. Yo, la verdad, estoy recién empezando, hasta que canté. Tengo más o menos como 20 y pico de personas inscritas en mi lado. A mí me tocó ya no las dos piernas, sino una. Porque la otra persona me hizo, entonces ella me tomó la foto y me dijo, mira, ya tienes estas personas acá, mira, te estás perdiendo. Entonces, cuando ella me mostró eso, yo dije, guau, ¿cómo? Esto es lo que me estaba pasando con su amigo. Sí, perdón, mentir. Personas, y no había dicho, ¿qué? Entonces yo empecé a trabajar también a decirle a todo el mundo. Muy bien, excelente, María. Aquí levantaron la mano, Fernando, ya nos quedan dos minuticos. Fernando, Urú, adelante. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, equipo. Pues realmente, simplemente es felicitar a Idalí. Idalí es de mi equipo de Arauca. Está haciendo un ejercicio bastante interesante. Ha sido muy juiciosa. Me ha copiado la información con respecto a que se conecta al sistema. Ella, pues a pesar de, pues no conoce muy bien el tema de sistemas, pero ha hecho el esfuerzo. Es una persona que está comprometida. Es una persona que viene creciendo. Entonces, yo quería darle la felicitación realmente. Es una de mis grandes líderes que tengo en este momento. Está creciendo muy bien. Y está haciendo las cosas de manera organizada porque ha copiado lo que, pues yo le he recomendado. Entonces, ha sido muy juiciosa en su tarea. Y es para darle felicitaciones. Excelente. Muchas gracias. Y también, sí, yo sí la he visto conectada. Y eso es una bendición. Todo el que se conecta realmente, yo sé que va a tener tremendos resultados. Realmente, los voy a dejar descansar. Ya es el momento. No sé si Héctor quiere terminar con algo. Adelante. Para las damas, este es un detalle que le pedí a mi esposa. La pestañina. Espectacular. Espectacular. O sea, mi esposa la mañana sé que la va a estrenar. Pero la sola calidad, el registro, el producto, el empaque. Les puedo decir que esto es un espectáculo. O sea, yo me quedo con eso. Lo mejor que les puedo dejar para cerrar. Edificación. Todos de todo hablamos bien. De la gente hablamos bien. De los líderes bien. Del crossline bien. Del equipo bien. De toda la gente bien. Y esto va a ser una bendición. Es el mensaje de hoy que yo puedo decir. Correcto. No más. Muchas gracias, Andrés. Infinitas gracias. Yo no me equivoqué. No me equivoqué. Escogí el mentor que era. El mentor que era. Y eres tú. Y vamos hacia adelante. Bueno, yo le quiero dar primeramente la verdad a la gloria a Dios. Porque Él es el que nos puso acá. Y todos ustedes, de verdad, son una bendición para el equipo. Cada uno de ustedes. La gente de México. Estoy muy contento con todo lo que están haciendo. Con la gente de, pues, aquí en Colombia. Todos, la verdad, gente con una pasión y un corazón inmenso. Así que, verdad, Dios los bendiga. Nos estaremos viendo mañana, si Dios lo permite. Y, bueno, pues, que tengan una feliz, feliz y bendecida noche. Hasta luego. Un abrazo. Que estén muy bien todos. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Andrés. Hasta luego. Buenas noches. Bendiciones. 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 Hasta luego, Henry. Hasta luego a todos. De verdad. Feliz día. Muchas gracias.